No haya mal, no haya mal Yo no confío en nadie, pa' nadie haya mal Tengo el corazón frío, hielo, no haya mal A esta puta me la clavo, pero no haya mal No haya mal, no haya mal Yo no me quiero negociar con el amar No porque me sonría contigo, ay amor En este juego no hay espacio para el amar No hay amor, ni aunque sea el 14 de febrero No hay amor, si nunca me apoyaste, no te quiero Nah, no me hables de amor, sentimientos sinceros No me hables de lo que no me genere más ceros Yo no confío, mi corazón está frío Hace tiempo corrí todo lo que has corrido He conocido caras, miradas he leído Por eso me ven solo y no me ven con el gentil Yeah, si quieren criticar mi forma de ser Pero todavía no vine al mundo para complacer No sabía que de tanta envidia podía padecer Hoy día nadie es fiel, ni aun te firmen un papel Tú no me amas, tú amas lo que te puedo ofrecer Tú no me quieres, tú quieres lo que tengo tener La vida es una y yo no me pienso dejar joder Tú la puedes coger, Jesús me dio poder No hay amor, no hay amor No hay amor, yo no confío en nadie pa' nadie Tengo el corazón frío, hielo, no hay amor A esta puta me la clavo, pero no hay amor No hay amor, no hay amor Yo no me quiero negocio con el amar No porque me sorria contigo contigo en amor, en este juego no hay espacio pa' el amar Yo no sé tú pero yo solamente creo en la madre que me parió Que fue la misma que me crió Y por ella estoy aquí No me digas que me amas y por mí no morirías No digas que eres parádiz que desde el primer día Si cuando yo estaba jodido yo no te veía Si cuando te necesité tú no te la bebeas Estás cabrón hombre chapeando más que las mujeres Por eso no me relaciono con ninguno de ustedes Por eso yo siempre ando solo y les picheo al red Por eso siempre solo subo selfies pa' las redes Tú eres más feca que todas las prendas que te enganchaste Mentira como todos los views que pa' brillar compraste Después dices que eres leal con to' lo que brincaste Y pa' alcanzar el éxito a cuánto te le viraste Yo no creo en el dicho de males necesarios Hipócrita con falsas fechas en su calendario Chequea mi expediente, casos tengo varios Soy una leyenda, vive en el vecindario No hay amarle, no hay amarle Yo no confío en nadie pa' nadie hay amarle Tengo el corazón frío y hielo, no hay amarle A esta puta me la clavo pero no hay amarle No hay amarle, no hay amarle Yo no me quiero en negocio con el amar No porque me sonría contigo, ay amor En este juego no hay espacio pa' el amar Ah, sí, ah, sí I am like me the Lord Mi amor 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 Ni me Mi amor Gracias por ver el video.